En la bodega va a incubar Y nada, me busqué el billetico ese ahí con Orlandito Me dejó los supositorios esos a mitad de precio Parece que está asfixiado esto ¿Asfixiado aquí en Orlandito? Sí Estás loco, chama, si los guasques están podridos en dinero Estaban podridos en dinero, estaban podridos en dinero Acuérdate que el viejo guasque trabajaba en la aduana Porque era la gente de Fidel, mi hermano Pero cuando llegó Raúl, se acabó todo eso, para que te enteres Igual, de todas formas, ellos son tan ladrones como los del caballo Ey, 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 el aceite que no me llega Habla bien, habla bien que mira con las leyes nuevas estas Tú nada más que mira equivocado a un político ese Y te pones en tres años Imagina tú, si te oigan hablando todas las porquerías Y te estás hablando Pero es verdad, Lázaro, lo que yo estoy diciendo es verdad, compadre Es que dejaste ser cobarde aquí en este país Acá, chama, ¿y qué fue lo que hicieron los guasques con el dinero? ¿Los guasques con el dinero? Primero para protegerse, para empezar a protegerse Y todas esas historias se hicieron la mano orula Y tú sabes que eso cuesta caro cantidad Después se hicieron santo Y tú sabes que cuando uno se hace santo Tiene que andar vestido blanco, ¿tú me entiendes? Y los cogieron caminando por la calle por los del 15 de noviembre Y le entraron a palo A todos, sí, sí, sí Y ahora lo último que metieron ya Porque se hicieron un Nicaragua Una clase ¿Un Nicaragua, qué es eso? Un Nicaragua es como hacerse santo Pero un poquitico más caro ¿Entiendes? Porque eso no lleva cuatro patas ahora Eso lo que lleva es gallopinto Con lava volcánica Mira qué clase talla hay Y no, y lo mejor de eso es Que te tiene que llevar al padrino Para Nicaragua también contigo También, el padrino Chama, qué triste eso Todo el mundo está yendo al país Todo el mundo Y todo el mundo se va al país Menos días, Canel Porque en el Jume es un delito decir mentiras Ah, y Bolivia tampoco se puede ir Porque él es contra revolucionario Y seguro no tiene familiares Allá bajito Allá bajito No te pongas a hablar Oigo Sí, unidad 69 No, no, Bolivia no No, no, yo soy Lázaro Bolivia no vivo aquí Esto es una bodega No, no está aquí ahora ¿Quién me habla por ahí? La sobrina de Miami Tiene que llamar un poquito más tarde Mi amor, sí Bueno, hasta luego Hasta luego Escucha, vaya Yo no sabía que Bolivia tenía una sobrina en Miami ¿Le estoy diciendo que esa gente son unos descarados? Hermano, serio Por eso es que todos los comunistas viven bien aquí Porque les mandan cosas afuera A monstruos Mira, aquí el que más sufre con todo esto Tú sabes que Chama, cálmate Que tú no sabes para qué llamamos esa mujer No, no, no me voy a calmar nada, compadre Que quitenle la careta a todos los descarados estos, monstruos Mira, por eso todo el mundo aquí está en la miseria, bro Porque esa gente sigue viviendo bien Y el que más sufre con todo esto, tú sabes que es el poeta Que se lo debería decir Para que le quite la careta Sí, porque es el que más sufre No, ni se te ocurra decirle a la poeta Que el poeta está en lo suyo Encasillado y enfrascado en la americana Déjalo ahí, ¿eh? No, no te pongas que me vas a profinar Que vas a ser perjudicado si yo Con los frijoles pido no juegue No, no, no Eso mismo Eso mismo Los frijoles Los frijoles ¿A quién saben este cuchitril? ¿Qué tipo de frijoles van a venir este mes? Bueno, verdad Aquí nosotros lo que hacemos es despachar los frijoles Aquí nosotros no nos sembramos Si su marido en vez de andar borracho Cogiera un pedazo de diario y lo sembrara El sembrero frijoles ahí Usted se pudiera comer todo el potaje que le diera la gana ¿Y quién coño te dijo a ti que yo como potaje? ¿Para qué viene a buscarlo entonces? Porque me da la gana, chico Y porque me tocan, vaya Además que te importa a ti Lo que yo hago con los productos Que con tanto trabajo Me asigna a mí la revolución Pues mera Un revolucionario de verdad Con moral y con dignidad Se disparan a todas las cosas Que le llegan a la bodega Todas Yo no me dejo que disparar los frijoles Porque tú quieres que yo me dispare Que no puedo comer frijoles ¿Qué? Porque a mí los frijoles Últimamente me están dando flatulencia Y el otro día Tuvo un accidente En una guagua estudiante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te fui delante de los chamacos, ¿no? Qué gracioso Ahora los jóvenes van a pensar Que la revolución es un peo Ay, qué bonito No, no, no Esto está caliente ya Esto está caliente ya Porque ahora mismo Yo voy a ir a donde está Bolobodía Y le voy a decir Que ustedes dos Están aquí riéndose De la revolución Para que venga para acá Con la brigada De respuesta rápida Y le caiga el palo Y el peo Lo pasen ustedes Tú vas a ver Lo que re dice la revolución Ahora Tú vas a ver Te dije que esta mujer Me va a meter un problema Por tu culpa, chama No, déjame explicarte Que ya yo entiendo Cómo es el sistema La bárbara Si el marido no se las ama Por la mañana Ella sale para la calle Encabronada Ahora entra a la casa Se las ama el marido Y ella se relaja Mira el clase del sistema Es de ella Mira, no Voy a hablar bajito Sí Oigo Unidad 69 No, no Bolobía no No, soy Lázaro Ah, ¿es usted otra vez? ¿Cómo está? No, él no ha pasado por aquí Déjenme hacer una preguntita Compañera Ustedes de Miami De verdad ¿Es Miami de arriba? Ah, mira para allá Bueno, llaman más tarde ¿No te da pena? Bien, bien Bueno, hasta luego Hasta luego Chao Confirmado La sobrina de Bolobía Es una gusana No, yo voy a ver Qué va a decir el bolo Ahora con esta mecánica Para justificarse A ver con qué inventa él Que lo están llamando Del barrio Que lo están llamando Del partido Claro que él es así Hola, hola Coca-Cola Hola 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 La bolita Mira Usted es nueva aquí Te lo voy a decir ahora Yo te la voy a dar Pero adelante Porque me van a meter en problema ¿Qué número quieres jugar? Fijo o borrido Dime Oh, no comprendo No, no, no No, no Estoy hablando De esta bolita Que da ronda Ronda Vuelta Vuelta Estoy tratando de abrir Mi aplicación de Uber Uber Yeah Uber And no pudo No pudo No pudo Mi teléfono está rompido No, no, no No, no Miss Let me tell you something Wait, wait Here at Cuba Here at Cuba Etexa Bolita Etexa Run, 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 run Buscando la bolita Un palo donde buscarse Siempre se queda así No hay conexión No hay conexión Oye, no diga eso No diga eso Acuérdate de aquellas americanas Si los americanos se enteran eso Le van a meter mal Y te meten cuatro francotitadores Allá enfrente Arriba el Banco Popular de Ahorro Te empiezan a tirar bombas Y saltan para el cajero automático Empiezan a mear Lo que se lo vi en la película A ellos les gusta proteger a su gente No me importa francotitadores O no me importa meando nothing Me importa Uber Necesito Uber Para ir a la playa Con el mío poeta Se lo voy a jamar en el agua No jamar Vamos comido Sí Vamos a ir a Nadar Correa Bueno déjeme explicarle Uber Here You need money You need money Uber es Es lo de los taxistas en el Yuma Para que entiendas Si los boteros en el Yuma Se le dicen Uber El Lázaro Para que también se le dice así Porque mira Uber El hijo del cloro Tú no viste que el tipo de botero Ya se ha hecho millonario Boteando de aquí para allá Y allá para acá Bueno Listen to me Listen to me I cuadrártelo I cuadrártelo Uber for you money Uber for you money Yo te lo cuadro Lo que es un poquito carito ¿Entiendes? ¿A qué hora usted quiere salir? No importa ¿A qué hora usted quiere salir? ¿Diez noche? Hasta cuatro madrugada Ah O en la noche O en la noche De noche De noche Expensive Un poquito más Más expensive Caro No me importa 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 Oye ¿Está manda? You have money Tengo Tienes money Tienes money Mucho money I have money Oh wow You can fix it for me then I'm going to fix it for you Yo me encargo Yo llamo Y los recogen y todo Thank you so much Si te ofendo Ofendo si te quiero dar un propinga No Ey No, no, no No, no, no Oye que no Tienes que tranquilo Propina 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 Que linda Que linda La brosura De noche Uber for me Importante For you Uber Y mío cuadrar 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 Mi Uber Cuadrar Cuadrar Que vaya Que vaya Si de todas formas Aquí cualquiera Lo cuida Dame billete Lázaro No, no, no Píllate eso El héroe este Tengo que tener que dar buena gente ¿Verdad? Venlo para acá A los héroes Se les recuerda en el llanto Se les recuerda en la trinchera De la voluntad De la palabra Me alegra Me alegra Lázaro Coño Ese agradecimiento Usted a la patria Y la patria Ustedes también Ese agradecimiento Inmenso Polo Estabas perdido Yo te hacía a ti Más temprano por aquí Sí, con una Ayer me acosté tarde Porque estaba Una reunión del partido Nos metimos de las 9, 9 y 4 De las 8 Hasta casi las 4 de la mañana Reunido Buscando Para echar la revolución Para adelante Ah, sí Se reunió el partido Fíjate eso Ahí se va a resolver todo Sí Debe preguntarte Polo Una cosita ¿A cuántos infelices Le partieron las patas Que lo vea Ay, la joventud La joventud 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 Caramba Oigo ¿Cómo tú tienes que aprender Todavía? ¿Sí? No, no El Lázaro Ah, sí, sí Ya, ya Ya vos lo diaste aquí ya Ah, bueno Un momento Compañera Sí, ya Un momento No, pues Yo voy a París Sí No, eso debe ser De la oficina Del coronel Sí, sí Sí Ordeni Ah, no Ah, eres tú Bien Disculpa Mi sobrina Caramba No, ordeñi Ordeñi Que era lo que le decía Tu padre Cuando eras muchachos Teníamos la vaquita allá Él y yo ahí Que lo ordeñamos Y eso Oye, qué alegría Escucharte Caramba Mi sobrina No, chica Te llamaba Y te mandé mensajes Porque bueno Tú sabes los años No Me empiezas a extrañar Te das cuenta De esa cosa Y mentira Uno decía Está jubilado El peso de la vida Arriba Pero Pero no Guapeando Guapeando ahí Pero bueno Me alegra Me alegra mucho Escucharte Sí 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 No, no, chica No Sí No, no No A la alegría Siempre De verte Yo Aquí los vecinos Me ayudan mucho Sí Me llevan muy bien Porque Además yo soy un tipo Que no me meto en nada Aquí La doble moral A la cara Aquí A la cara A la doble moral De un punto Cállate la boca Mira No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Sí, o sea Es que tú no tienes casi tiempo Ahí en Estados Unidos Ustedes tienen que trabajar Mucho, mucho, mucho Sí, sí Óyeme No Yo te voy a llamar Después Por un correo Te voy a escribir Por el correo Del coro Del coro Del coro Del coro De la filarmónica De aquí De aquí Le escribo todos los datos Y esas cosas Igual No tienes que molestar Cada vez que te lo agradezco Dale linda Dale un beso Te quiero mucho Te quiero mucho Ay, caramba Sí El carajo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Usted quiere la sobrina suya? Sí, sí Esa es una Sobrina mía ¿También es, no? Hija de mi hermano Ah, hija de mi hermano Sí, mi hermano y yo Yo no sé si yo te lo conté un día Lázaro ¿De qué? Mi hermano y yo Estuvimos peleando Ya cuando lo hacíamos Y eso ya cuando bajamos Sí Eh, va A mi hermano le gustó el rumbo Seguiró contra la revolución Y va Eso son cosas que no hace falta Ni hablar No, no, no Es una pregunta ¿Ella es de Oriente? No, no, no ¿De dónde es? Es de Miami ¿De dónde? Miami 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 Usted está hablando con una gusada No, cuidadito Yo voy a explicarle una cosa Sí, explica Que ahí es la reunión La reunión del partido Es que empezamos a las 9 y media A las 12 Más o menos de la noche Que nos trajeron una mariendita ahí Unos quesitos Me parece que el queso Dios Por iluminar el bombido De cómo queremos Que ahora sea la política Con la gente que está al lado allá A todos los patriotas Que tengan familiares Amigos O hasta incluso enemigos Que mejoren las relaciones Y que manden para acá Su ayudita No solo en dinerito Sino en En habituallamiento Y cosas Para darle un golpe Al brutal bloqueo Eso está bien ¿Qué clase de ideas Tienen los revolucionarios? Sí Me alegra Me alegra Que estés pensando así Oíste Eso que tú estás viendo Eran los sueños Que nosotros teníamos Cuando veníamos La guerra para acá Ven acá Y cómo ustedes soñaban En la sierra En medio de todo el tiroteo Ese y todo eso Estaba Estaba soñando Como se sueña normal Soñando Sí, sí Pero ¿qué soñaban? Ah, ¿qué soñábamos eso? Que tú estás La independencia Que tú tienes En este país ¿Te das cuenta? No estás viviendo De las migajas De hasta nacional americana ¿Te das cuenta? Sí, porque Te digo algo Los americanos Estaban metidos aquí Y después se lo llevaron Se lo llevaron todo Se lo llevaron todo Y por eso es que nos dejaron Porque, oye Nos dejaron jodidos Jodidos nos dejaron nosotros Ahora Ahora es que yo me Aquí es donde yo me troco Y me confunde Ven acá Si los americanos Estaban jodidos Y se llevan las cosas De aquí para allá Porque es que ahora Nosotros Que estamos Que si estamos jodidos Y estamos cargando las cosas De allá para acá Aceres no entiendo nada Me van a volver loco En este país No lo entiendo Esta juventud Esta juventud Buena Lázaro Eh, poeta ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo andas? Ay, ¿cómo estás? Poeta Eh, Lázaro ¿Usted ha visto por ahí El chama? El problema es que Lo ando buscando A ver si me puede prestar El traje de buzo Que dicen que él tiene Chama, ¿tú no lo vayan a hacer ahí? Amara, porque ahora mismo Voy a venir para allá Dale, coge Que lo voy a alcanzar Sí, sí, sí Usted se queda ahí No te apures Oye, poeta No hay apuro Que las langostas De la revolución No se van a ir Además Usted no las puede tocar Porque usted sabe Que eso es prohibido Eh, Bolodia ¿Hacer lo que quiere Es pedir el traje de buzo Porque se va para la playa Con la americana? Claro, Bolodia Si yo ¿Es langosta de qué? A mí la langosta Me hace daño ¿Verdad? ¿Que de hace daño? ¿Y cómo usted sabe Que de hace daño? Eh, eh, eh No ¿Usted ha comido langosta? No, no, no Quiero decir Que yo creo Que me hace daño ¿Qué es lo que pasa? Que Eh, joder La americana Me invitó a ir a la playa Y entonces Por eso estoy pidiendo Que yo no quería ir Fíjense Yo no quería ir a la playa Ni nada de eso Pero Pero Es que como yo soy su único amigo Me insistió Y me insistió Y entonces tuve que Eh Acceder a ir Sí, sí, sí No, claro, claro Porque los americanos Siempre están escogiendo Sectores intelectuales Para penetrar Que está penetrando A la americana Gente, viste No, 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 no Lázaro, por favor Ay, poeta Ay, poeta Hola Que me están regando esa bola Que yo Que yo y yo somos amigos Somos buenos amigos Sí, está bien Lo único que nosotros compartimos Es El plano sentimental Las metáforas Sí, las metáforas Poeta Estos No son tiempos de metáforas Estos son tiempos de definiciones Y le voy a hacer una pregunta ¿Usted tiene algún familiar En el exterior? No No, no, no Mi familia siempre fue muy revolucionaria Y muy comprometida con la revolución Y nadie de mi familia Nunca se fue del país Coño, te das cuenta Que no soy yo Cada vez que la revolución Necesita algo de ti Coño, tú nunca puedes No, no, no No, no, no No te metes en esto No te metes en esto No, si me meto Porque usted ahorita dijo Que si hay algo importante Que hace parte de la revolución Es gente que aporte Y Digo, la americana Poeta anda con la americana Y la americana Tiene un billete larguísimo O sea, que entonces Poeta le está aportando Bueno, verdad Después de todo Tienes razón Dale, dale Lázgate de aquí Porque arranca por ahí Ay, los artistas Carajo, Lázaro Y lo que más me duele Tú sabes que Tantos años Luchando en contra De los americanos Y que al final Sean los americanos Los que nos tengan Que salvar a nosotros Ah, pero yo voy a seguir A este ¿A qué? No, el poeta Piense con el sinbobo De madrugar Al lado De la playa Él no va A buscar langosta Empieza con él Pero no es langosta Es lancha ¿Cómo? El que lo va a pescar Eso es yo Aquí vamos a estar A dentro Y ya te lo digo De corazón Lo que está así Seguro Porque este se está comiendo La metáfora Todo se lo está comiendo La americana Por eso está así Coño, déjame ver si están poniendo Las noticias de la remesa La dirección de inteligencia De ese territorio afgano Dijo que la decisión De los ser rendidos No, no, escucha para allá El mundo por un lado Y nosotros por el otro Te digo a ti Y añadió que el proceso Continuará